¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy Lio. Estoy fachero ahí. Bueno, empecemos. Decidí hacer videos en YouTube porque voy a ser famoso en Internet. Sí, mucho más famoso que el de Crepúsculo. Mucha gente me pidió por Instagram y por Twitter que haga 50 cosas sobre mí. Entonces pensé que ese podría ser mi primer video. Así que vamos a comenzar. Bueno, acá tengo muchas fotos de mi infancia, pero la que más me acuerdo es esta porque me caí y me dolía mucho la cabeza. Estuve como una semana con dolor de cabeza, algo así. Nací en Buenos Aires, me fui a vivir a Córdoba a los 5 años. Cuando volví acá, cuando tenía 18, perdí el acento. Pero lo puedo imitar, mirá. Escúchame una cosita. Amarillo, patito, verde, botella y negro. Mi color favorito es el azul. Porque este amor es azul como el mar azul. Todo el mundo me dice, cada vez que me ponga azul, es como que me miran por la calle y se quedan así como diciendo. Como saben, yo soy actor y estoy grabando una serie ahora que, bueno, cambió toda mi vida porque me despierto todos los días a las 6 de la mañana. A las 6, muy temprano. Este año, una de las cosas que aprendí mucho, la responsabilidad. Mi gusto favorito de helado es el limón. Sí, medio aburrido, pero me gusta. No sé, siempre voy y pido limón. Dulce de leche igual también me gusta. Uno de mis sueños es viajar por todo el mundo. O sea, conocer todo lo que más pueda del mundo. Nunca fui a Disney. Hablo muy bien español. Bueno, sé un poco de portugués. Speak in English. My name is Lionel. No, mentira, no sé hablar muy bien inglés, pero soy ingenioso. Me gustaría viajar a Roma. Este soy yo haciendo deportes extremos. Y acá en la previa, cuando ya de chiquito hacía previa, Lío. Bueno, cuando yo era más chico, era un poco nerd. No se puede decir nerd, no sé cómo se le dice, era como un bocho. Era segunda escolta de mi colegio. Me despertaba y yo quería ir a jugar al fútbol porque antes, cuando era chiquito, me encantaba jugar al fútbol. Me decían, si no estudias, no vas a jugar a la pelota. Entonces estaban todos mis amigos, mis primos, todos jugando al fútbol en la calle. Y yo era el único que se quedaba adentro estudiando porque me tenía que sacar buena nota para salir a jugar al fútbol y para hacer lo que me gustaba. Después, bueno, Lío empezó a conocer los matines y a salir. Y ahí no fui más a escolta ni a banderado ni nada. Pobre Lío. Bueno, uno de mis ídolos es Justin Bieber. ¡Justin, te amo! Sí, me encanta Justin Bieber. Me gusta su música, me gusta lo que hace, me gusta cómo canta. Me parece un crack musicalmente, hace cosas que yo no lo puedo creer. Me gusta mucho la música y, bueno, escucho Michael Jackson, escucho Danza Roses. Bueno, me gusta rock. Me gusta el rock internacional mucho, de chico, porque todos mis amigos escuchaban rock. Y hasta antes de conocer la cumbia y el reggaetón. Mis aplicaciones favoritas son Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Y, bueno, y me pueden seguir de paso, arroba Lionel Ferro. Me encuentran en toda la red social y si quieren comprar mis cremas y mis productos. Lo que más me gusta comer es McDonald's. Hasta que conocí el sushi. El sushi. ¡Ay, gatú! El sushi no sé si es japonés o es chino. Ahora todos los fines de semana como sushi. Si no como sushi, me siento mal, me duele la panza, me duele la cabeza. Y empiezo a tener fiebre. Lo que menos me gusta comer es cerdo, por ejemplo. Lo que es todo carne, como cerdo, cabra, rinoceronte, paloma. No me crece la barba, es como que siempre me crecen pelitos y me los tengo que ir sacando. Porque no me crece, no sé por qué, pero no me crece. O sea, quiero que me crezca. Mi canción favorita es la de Justin Bieber. What you mean? Esa que es nueva, que es la canción del momento. La verdad que la escucho y me dan ganas de volver a escucharla y volver a escucharla y volver a escucharla. Si fuese un animal, me gustaría ser o un nave que huele, que huele, que huele, que huele. O un león. Son los dos animales que me llaman la atención. ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Siempre me dicen que soy parecido a alguien, no sé por qué. Me dijeron que soy parecido a Frodo, al de Juego desde el Hambre, a Goku. Bueno, tengo muchos parecidos, según como me peine. La realidad que creo que es según como me peine. Mi accesorio favorito que siempre llevo conmigo es este collar, que es el collar de la suerte. Me da mucha suerte. Lo compré hace dos años. Me lo compré en Brasil y me lo vendió un artesano y me dijo que es como para la mala energía y la mala onda. Y si me despierto de mal humor es como que la agarro y le tengo que... En Córdoba tenía a mi grupo de amigos, pero hace como ahora tres años que no los veo, así que... Pero bueno, están allá y no vienen para acá y yo no voy para allá porque tengo muchas cosas acá, así que no los veo. Para mí los amigos son muy importantes porque son los que están siempre cuando estás mal, cuando estás bien, cuando necesitas hablar con alguien. Después de que yo, por ejemplo, estoy con gente que no conozco todo el tiempo. Siempre necesito ver a mis amigos, es como el cable a tierra. No tengo perros, no tengo gatos, no tengo peces, no tengo vacas. Pero no es porque no me gustan los animales, es porque no tengo tiempo para mantenerlos o para estar. Pero los perros me gustan mucho. Me encanta salir a comprarme ropa. Y si tuviera un hijo con Ariana Grande sería así. Bueno, mi escena favorita es la escena de Titanic. Dibújame como una de tus chicas francesas. Cuando están todos en el agua, así como temblando de frío y él le dice que se muere de amor por ella y opino que ella... No sé, tengo ahí algo que me está molestando. Ahí está, ahora puedo seguir. Sigamos. Bueno, opino que la chica que tendría que haberse ido con él, ¿no? Nunca fui bueno en matemáticas. Mi mayor defecto es... No sé, no tengo defectos. Mi virtud es que siempre fui bueno para los deportes. Yo siempre digo que me tendría que haber dedicado a los deportes. Pero bueno, nada, estoy acá. Soy muy hábil para el patín. Me molestan las personas soberbias o agrandadas o creídas. Algo que me hace reír mucho son los videos de yacas. No sé si los vieron, pero me muero de risa. Las escenas que más me hacen reír a mí son las de la máscara. Ese aplauso medio... Bueno, estas fueron 50 cosas sobre mí. Este es mi primer video. Todos los viernes voy a estar subiendo videos como Lío Ferro. Suscríbanse en mi canal y síganme en mi red social. Arroba Lionel Ferro. Me encuentran en toda mi red. Voy a estar hablando, ya saben, de muchos temas. Voy a hacer duelo. Nada, me voy a divertir con ustedes. Hasta el próximo viernes. Yo los quiero conocer. Así que acá les dejo un link donde quiero que comenten 3 cosas sobre ustedes. Y los comentarios que más me gusten los voy a publicar en mi próximo video.